Flor de los arenales Recada en sangre del bravo saigüeque Grito que está volviendo De tu desbocado otro me cuenche Ven cielo en la onda noche Se oye del viento la serenata Tu voz en la luna prende En la negra simba de mi araucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Río arriba mi canto aprendido Neuquén Sol que se está gastando En piedras lajas y turbias corrientes Besa la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Ya madura el silencio Por el agreste vientre De tus pardas Quieren rayen dormirse Tiemblan sus entrañas Enamoradas Aguas que van quieren volver 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 Lecce la que van es Aguas que van de las luchas Te van de las luchas Te van de las luchas Aguas que van de las luchas Aymar en la natación Amén. 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 Amén.